De verdad dramático, el lago de Pátzcuaro, joya turística de Michoacán, es hoy el desierto de Pátzcuaro, se quedó sin agua y sin turistas. Como barril sin fondo, el Tren Maya se sigue chupando miles de millones de pesos, opera a medias y deja varados a turistas. Te daré a conocer los 10 aeropuertos con mayor tráfico del mundo. Malas noticias para el AIFA, no aparece en ese ranking, aunque ya está en el top ten nacional. Consciente de la importancia de la promoción turística, Quintana Roo lanza su campaña internacional Nueva Era del Caribe Mexicano. ¿Qué tal México? Esto es Turismo 360, soy Víctor Hugo Rubio y te saludo desde el Hotel Zopitel, donde se llevó a cabo la presentación de las campañas de promoción turística del estado de Quintana Roo, dado a conocer por la gobernadora Mara Lezama y los titulares de Turismo y del Consejo de Promoción Turística de esa entidad. Les platicaré a detalle. La crisis del agua en México, agudizada por el cambio climático y la falta de lluvias, alcanzó niveles dramáticos en zonas lacustres del país, como el lago de Pátzcuaro en Michoacán, bautizado ahora como el desierto de Pátzcuaro, un destino turístico que atrae a un gran número de turistas nacionales e internacionales durante todo el año, principalmente en las celebraciones de Día de Muertos en noviembre. Hoy luce desolador, con escasa agua y árido. La población de Pátzcuaro, destino considerado una joya turística de Michoacán, ve caída su economía ante la falta de turistas y clama ayuda del gobierno federal para poder enfrentar la contingencia historia y la dramática situación de su gente, y de esa importante zona lacustre. En la crisis del agua que vive México, los tres órdenes de gobierno en varias zonas del país, tienen un problema de verdad muy grave por resolver. Todavía no termina de ser inaugurado en su totalidad, se descompone un mesí y otro también. Opera a medias dejando varados a turistas. Pero eso sí, el Tren Maya se sigue chupando miles de millones de pesos. Este año, la obra más grande y emblemática del gobierno del presidente López Obrador tendrá, según datos oficiales de Hacienda, un presupuesto de 125 mil 937 millones de pesos. Y de acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad, el trenecito eléctrico del presidente acabará costando 511 mil 200 millones de pesos, lo que representa más de 3.3 veces los 156 mil millones de pesos que fueron presupuestados originalmente por el gobierno de la 4T. Por si fuera poco, el sobrecosto económico del Tren Maya, hay que sumar descomposturas frecuentes que obligan a dejar varados a los viajeros, además del costo ecológico por la devastación de árboles, manglares y daños a cenotes y a la fauna. Estos son los 10 aeropuertos más transitados del mundo en 2023, según el Consejo Internacional de Aeropuertos. El Aeropuerto Internacional de Atlanta ocupa el primer puesto. El Aeropuerto Internacional de Dubai la segunda posición. En tercer lugar está el Dallas Fort Worth. En cuarto sitio, el Aeropuerto de Heathrow en Londres. El Aeropuerto Internacional de Tokio Haneda ocupa el quinto puesto. En sexto Denver, en séptimo el de Estambul, en octavo Los Ángeles, noveno Chicago y décimo Nueva Delhi en India. En México en 2023 pocos cambios, pero ya aparece en el décimo lugar el AIFA, entre los aeropuertos con más tráfico. En noveno el Bajío, en octavo Mérida, séptimo Vallarta, sexto San José del Cabo, quinto Tijuana, cuarto Monterrey, tercero Guadalajara, segundo Cancún y primer lugar Ciudad de México. Con todo y el abandono y sin el presupuesto para su mantenimiento. ¿Y por qué preguntará usted? Pues porque como lo hemos explicado, el presupuesto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo destina el gobierno federal para pagar la cancelación del otro aeropuerto, el de Texcoco. O sea, que salió más caro el caldo que las albóndigas. Cada año el estado de Quintana Roo, la joya del turismo en México, recibe a más de 21 millones de visitantes nacionales e internacionales. Sí, escuchó bien a quienes les ofrece escenarios naturales e increíbles. En sus 12 destinos turísticos para todos los segmentos, lunamieleros, los que van de fiesta, las y los jóvenes, los más grandes, los adultos mayores, las niñas y los niños. Por eso va a ser el mejor destino del mundo. Esto aseveró la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Con su campaña de promoción Nueva Era del Caribe Mexicano, Quintana Roo y sus 12 destinos de clase internacional propone a los visitantes una nueva forma de conectarse con el turismo, con la cultura maya, con lo más moderno del sector y con las comunidades del sur, donde se encuentra la historia, tradiciones, costumbres y los orígenes de Quintana Roo, subrayó la gobernadora Mara Lezama. Esto fue Turismo 360 desde la capital de la República Mexicana. Soy Víctor Hugo Rubio y espero verte pronto, muy pronto, aquí en este mismo canal. ¡Gracias!